Bienvenidos Adriana y Complicidad Show. Gracias por estar con nosotros y vamos a arrancar este programa en donde tendremos entrevista con candidatos que justo están contendiendo en estas elecciones del 2020 para el Congreso representando el Distrito 22 de Texas. Pero además tendremos cocina y tendremos por supuesto lo último en noticias. Así que con esto arrancamos. ¡Ariana en Complicidad! ¡Ariana en Complicidad! ¡Ariana en Complicidad! La legislación Ayambanesa Guillén sigue sin aprobarse, sin presentarse para que se vote. Sin embargo, al parecer se está estancando este proceso. Proceso que pudiera tomar más de lo pensado. Aquí la información. Ella va a salvar muchas vidas. Así fue como públicamente congresistas se unieron para apoyar a la familia de la soldado especialista Vanessa Guillén y al asiento de soldados que han sido víctimas de acoso y abuso sexual durante su preparación militar, prometiendo justicia para Vanessa y legalidad a la propuesta de ley Ayambanesa Guillén. Sin embargo, al día de hoy solo han sido promesas sin cumplir. Silvia García prometió muchas cosas y espero que cumple con todo lo que dijo para la familia Guillén, para nuestra amiga y para todos nosotras. La legislación Ayambanesa Guillén permitiría que los soldados pudieran reportar casos de abuso o acoso sexual a autoridades fuera del sistema militar, logrando no tener represarias cosas como ha sucedido, por lo que los soldados han perdido hasta la vida. El proceso de la aprobación de una nueva legislación tiene que pasar por la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y finalmente por la aprobación del presidente Trump. En su más reciente conferencia de prensa le pregunté a la congresista Silvia García sobre los avances de la aprobación de la legislación a lo que ella respondió. Y esperamos que sí vamos a poder aprobarlo en la Cámara de Representantes. Va a ser más difícil en el Senado. Estuve con la familia Guillén, estamos de acuerdo que vamos a seguir luchando. Sin embargo, se teme que por estar ya en tiempos electorales, la aprobación a la legislación ya no sea una prioridad para los líderes políticos como habían prometido. No es algo que nomás se dice, se tiene que comprometer con algo y hacer lo que debe de hacer para enseñarnos que sí le importa lo que está sucediendo y demostrar que su palabra... Como todos los proyectos de ley, al final del día pueden quedar estancados por una u otra razón. Este año es muy complejo porque estamos en año de elección y obviamente todos los... El presidente, la Cámara baja, el Senado se están enfocando en su reelección. Usualmente, inclusive para otros vilas todavía más grandes, de escopio más grandes, es difícil impulsar legislación durante estas últimas semanas de elección. Con esta legislación de Ayan Vanessa Guillén, se estaría protegiendo a los miles de soldados que se encuentran en preparación dentro del sistema militar, ya que les permitiría reportar el abuso y el acoso sexual en un sistema judicial independiente al sistema del ejército. Y con esto se estaría evitando represalias, represalias que hemos visto que han terminado inclusive con la vida de muchos de los soldados. Por otra parte, finalmente se le pudo dar sagrada sepultura a Baby Nick. Baby Nick, el pequeño de tan solo 10 meses de edad, que después de haber tenido un accidente en su casa en la tina, mientras se bañaban, él aspiró agua y pasó por más de 19 días hospitalizados en el Texas Children's Hospital, en donde se le declaró como muerto y la gran lucha judicial por parte de los padres que no querían que desconectaran a Baby Nick, ya que el hospital, al decir que ya, o al darlo ya como muerto, querían desconectarle el respirador. Aunque sus signos vitales seguían funcionando. Hace apenas una semana, Baby Nick había sido sacado del hospital y transportado a su casa y durante la transportación que se calificó como exitosa, Baby Nick se portó como un campeón. Desafortunadamente, dos horas después de haber llegado a su casa y que ya lo habían conectado al nuevo sistema de respiración, en donde inclusive el mismo doctor, al mantener la conversación con él, nos dijo que estaba dando signos de que estaba estable. A las dos horas, su corazón empezó a fallar y desafortunadamente dejó de latir, perdiendo así la batalla. Y aquí le presentamos los detalles del último adiós de Baby Nick. A los siete días de que el corazón del pequeño Baby Nick dejara de latir en su hogar, cientos de personas, líderes de la comunidad y amigos acudieron a darle el último adiós. Es una situación muy difícil y solamente amar a nuestros hijos y disfrutarlos mientras Dios nos los preste. Los restos del pequeño Baby Nick se encontraban en el interior del pequeño ataúd color blanco. Durante el velorio, se realizó la ceremonia de coronación. Justo este fue uno de los momentos más esgarradores. Pero en ningún momento, Mario Torres, padre de Baby Nick, dejó de abrazar a su esposa. Posteriormente, continuaron con los cánticos y rosarios, mismos que fueron presenciados por la congresista Sheila Jackson. Y en exclusiva, platicamos a su arribo a la funeraria. La congresista Jackson lo sorprendió con la entrega de una proclamación a nombre de Baby Nick, así como la entrega de una bandera de los Estados Unidos que ha sido ondeada en el Congreso. Familiares enviaron un mensaje a quienes en todo momento han apoyado a los padres de Baby Nick e inclusive a quienes en redes sociales los han juzgado. La gente dice por ahí que fue un descuido de los papás o algo, pero los accidentes pasan en cualquier momento. A todos aquellos que nos están dando la mano, yo se los agradecería con todo el corazón. Cientos de personas vestidos de blanco y otros portando camisas con la imagen del pequeño Nick, continuaban llegando a las instalaciones de la funeraria a darle el pésame a la familia Torres, y algunos inclusive a entregarles flores y regalos. Urgen al señor que les ayuden y pienso que mi pintura les puede ayudar. La urna con las cenizas de Baby Nick fueron depositadas en el panteón de Forest Park, Laundale. En paz descanse, Baby Nick. Vamos y regresamos aquí en Adriana en Complicidad Show. Adriana en Complicidad En Becadmaster Southview, GMC, 45 Sur, salida Fuqua, vas a encontrar esa unidad que tanto estás necesitando. Llega ya, acción de gracias. También viene Navidad, vamos a salir con la familia. Ahora la gente como que dice, ya no quiero agarrar un avión, es más seguro por el momento. Y mientras que COVID siga presente y no tengamos vacuna, ¿qué? Ok, viajar por carretera y ponerse su máscara, por supuesto. Pero lo tienes que hacer con un lugar en donde tengas la confianza de que te van a dar una unidad que aunque haya sido usada, también esté garantizada. Que esté con las revisiones apropiadas para poder asegurar que tiene una larga vida y que no te va a dejar tirado en la carretera o en los principales freeways de la ciudad. Es en Becadmaster Southview, GMC. Camionetas, autos deportivos, autos para las señoras, SUVs y sobre todo una gran variedad de opciones de crédito porque somos el número uno en camionetas y ventas de autos en Houston. Es Becadmaster Southview, GMC. Aún en las más duras batallas nos hemos caracterizado por ser luchadores. Y en esta ocasión, la apuesta en el ring es máscara contra coronavirus. En el Condado Harris nos ponemos máscara y por la salud de todos, use cubrabocas y no se lo quite. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor, visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com. Bueno, uno va a su país y encuentras todas esas artesanías maravillosas que quisieras traértelas aquí a los Estados Unidos, pero desafortunadamente pues no se puede traer los muebles, no se pueden traer accesorios tan grandes, pero ya tenemos una solución y se llama Equipales de México. Esos muebles que son maravillosamente realizados, uno por uno son realizados por artesanos mexicanos en el área de Guadalajara, donde están ellos realizando estos muebles y estos tejidos especiales. Nosotros adquiriendo estos muebles que nos van a representar, ustedes les están también apoyando a la economía y también para que nuestros artesanos no se tengan que dedicar a hacer otros oficios y en verdad se dediquen a hacer y a formar ese talento tan maravilloso, transformándolo en muebles, comedores, salas, sillas individuales y mucho más en Equipales de México. ¡Cómpralo ya y llévatelo a tu casa! Y nos vamos a comer sabroso con Goya, porque si es Goya, tiene que ser bueno. Así que prepárese porque ya nuestro chef nos tiene lista la receta. Hi guys, this is Goya, Chef Fernando Desa y hoy vamos a preparar a Delicios Pastelón, que es un sweet plantain y picadillo castro que es increíble. Si quieres saber cómo hacer, entonces vamos a empezar. Empezamos a hacer el picadillo en un pan, vamos a agregar un olivo de Goya, luego vamos a agregar un onion, un poco de olivo de Goya. Después, unos ingredientes, ¡Gracias! y un agosto. Y un agosto de goya, perfect cooking base to add flavor to all your recipes then to add more flavor we're gonna add songgoya sazon mix then songgoya minced garlic we cook it for one minute now we're gonna add the ground beef to the pan we're gonna break it up I'm gonna cook it to nice and brown then we're gonna add some Goya tomato sauce Goya stuffed olives with pimientos finish it up with some Goya adobo with pepper and cook for about five more minutes while we finish cooking the picadillo we're gonna get our Goya maduros or sweet plantains we're gonna add it to a full processor and we're gonna puree it feels smooth start putting the casserole together in a grease pan we're gonna spread half of the plantain mixture in the bottom then we cover with a picadillo then top with the rest of the plantain then sprinkle with some white cheese now we're gonna cook it in a preheated oven at 350 degrees for about 30 minutes we have to get out of the oven we put some chopped cilantro on top we're gonna let it cool down and then ready to enjoy for these and more recipes visit Goya.com and remember if it's Goya it has to be good buen provecho cómplices hay que irnos al supermercado de ya miren miren estas galletas maría Goya obviamente hay que ponerlas en nuestro altar de muertos ya viene el día de muertos hay que preparar nuestro altar y también esos platillos especiales que nuestros difuntos les gustaba pero obviamente lo tenemos que hacer con productos bien latinos y que le den ese sazón especial este arrocito canilla hay a mi tío pancho como le encantaba su juguito de mango bueno aquí se lo voy a poner en su altar de muertos porque con todos los productos Goya nosotros podemos festejar en familia sin extrañar esos manjares y delicias de nuestro país te acuerdas el día de muertos que te ponían el pan de muertos chocolatito caliente te ponían los tamalitos bueno pues los tamales ya están listos congelados nomás ve por ellos con la marca Goya que es la marca bien latina y más que rica porque si es Goya tiene que ser bueno y hablando de día de muertos cómplices prepárense porque que creen que viene calavera con calavera chequen dato la obra de teatro calavera con calavera presenta la tradición del día de los muertos en su séptimo año en cartelera en la ciudad de houston está puesta en escena une la música el baile y el vivo colorido de esta costumbre milenaria sobre el escenario no te pierdas la oportunidad de conocer más sobre el simbolismo del día de muertos y como esta celebración sigue uniendo a las familias a pesar de la muerte la presentación es única y virtual desde el teatro miller este 30 de octubre a las 7 30 de la noche por medio de sus plataformas digitales únete a grupo de teatro índigo y vibra con la obra calavera con calavera hay cómplices de verdad me encanta porque cada año se va renovando esta obra de teatro que es una puesta en escena que ahora la vamos a poder disfrutar virtualmente en tiempos de covid hay que continuar con esta tradición y me encanta la oportunidad que nos da para que nuestros hijos también puedan disfrutar de calavera con calavera porque porque es parte de nuestras tradiciones de ahí se explica perfectamente el significado del día de muertos y también lo que significa cada elemento lo que representa que también representa parte de nuestras raíces de nuestras creencias y de nuestra cultura mexicana así que no hay que perderla y hay que conectarnos virtualmente con calavera con calavera pero vamos a hacer en estos momentos banda con domingo banda para que nos amplíe un poco más sobre esta obra de teatro claro que sí comienza bueno pues seguimos aquí de este lado en el estudio de easy media y bueno yo que te cuento pues ya nos adelantaste tú lo que es calavera con calavera una obra que está por séptimo año en cartelera aquí en la ciudad de houston el grupo de train digo una vez más se luce con esta puesta en escena en esta ocasión pues nos acompaña el mariachi los jaimanes de la universidad de houston la danza chicago de conro y también el ballet folclórico de houston el houston ballet folclórico así de que estará un espectáculo increíble para todos ahora sí que nos vamos de forma virtual este año porque pues debido a la contingencia del covid no se puede tener gente en el teatro miller esta sería la primera ocasión que el grupo de teatro índigo se presente en el teatro miller y esto marca históricamente la primera vez que un grupo hispano completamente compuesto por latinos un elenco completamente latinos e inmigrantes muchos pues somos de diferentes países y hemos llegado aquí a la ciudad de houston que está presentando una obra totalmente en español del escritorio de gonzález que pues es también aquí local de houston y que lo verán actuando también de verdad que tenemos un es un paquete completo con la tradición de baile música y también toda la actuación pero sobre todo la leyenda de lo que es el día de muertos las tradiciones y el por qué los mexicanos añoramos tanto esta fecha y por qué la celebramos tanto esto lo van a poder ver en calavergo calavera virtualmente el 30 de octubre a las 7 de la noche por las redes sociales del miller y aquí se las estamos dejando y se las hemos dejado por en este segmento no también les quería comentar que en estos momentos les voy a presentar un pequeño documental que hicieron los actores que han estado con nosotros anteriormente y algunos que todavía están parte del elenco hablando de lo que es y que contiene esta obra de calavera con calavera pero vamos a verlo es una obra familiar nos dan una una probadita de lo que es para una familia el celebrar el día de los muertos lo que lo que simboliza la tradición y todo lo que conlleva en esta obra se ofrece mucho las enseñanzas como lo que a veces ya no las nuevas generaciones ya no recuerdan es una manera muy se puede decir divertida orgánica de conocer un poco más de la tradición del día de los muertos del significado lo que representa poder inculcar la cultura de nosotros los mexicanos aquí que se ha perdido hay muchos que que no saben el significado real de esta tradición y de poder transmitir eso no de de no esperar a que pasemos a mejor vida para disfrutar la vida cuando voy al súper bueno es todo una experiencia digo no porque me guste mucho ir al súper sino porque en cada supermercado voy descubriendo nuevos productos de goya y si es goya tiene que ser bueno desde el área de congelados donde están las pulpas de todas las frutas inclusive hasta guayaba papaya que es maravillosa para la digestión y de esa manera los niños dejan de estar tomando sodas y les haces unos buenos licuados en la mañana pero también además de los taquitos tradicionales que ya saben que me fascina con una salsa de pica de gallo o una salsa verde goya esos frijolitos refritos bueno ahora también hay frijoles pero para la gente que es vegetariana así que descubre lo son frijoles refritos vegetarianos y si usted es amante de la horchata también encontrará el polvito con para hacer el agüita de horchata sabroso con canelita porque si es goya tiene que ser bueno está usted cansado de pagar y pagar renta por algo que nunca jamás va a ser de usted está usted listo para tomar la decisión de ser dueño de su primera casa y no sabe por dónde empezar déme la oportunidad de ayudarle en este proceso y hacer todo más fácil llámeme aceite de oliva extra virgen goya premiado en todo el mundo por su sabor y exquisita calidad obtenido de las aceitunas de andalucía para que tus recetas sean las más deliciosas tu vida tus recetas ponles lo mejor si es goya tiene que ser bueno ay con esto mira pero qué humedad es tiempo de arely rodea es la única que te puede salvar arely rodea te hace ese tratamiento de queratina para que la humedad que crees no se ría de ti sino tú de ella porque con ese cabello grifo no puede salir a ninguna parte así que ve con arely rodea además arely te puede cambiar el color de tu cabello poner rayitos y no solamente a ti también a tu peores nada a ver usted señor que no se quita usted ese mismo corte de cabello porque a donde usted va siempre hacen lo mismo porque hay ya es un cliente este constante el que no te indica cuál es la evolución y las nuevas tendencias ay yo ya no seguiría ahí qué tal si pruebas con arely rodea para hombres para niños para niñas para usted señora del hogar póngase hermosa con arely rodea arely rodea nuestro estilista oficial aquí en adriánica ofrecida a continuación en adrián en complicidad show vamos a hacer un enlace con street preston quien es candidato demócrata del distrito 22 para el congreso cuáles son sus propuestas y también de qué manera va a apoyar a las minorías y cuáles serían sus prioridades al momento de ser electo hacemos un enlace con street preston como estamos bienvenido aquí adrián en complicidad show muchas gracias es un placer estar contigo y con tu público de dónde aprendes el español porque tengo entendido que lo dominas muy bien soy de texas tenemos que hablar en español aquí en texas crecí en houston por eso estudiaba español en la escuela pero mis padres son una estadounidense y a mi padre era de india soy el hijo de un inmigrante que llegó a los estados unidos en 1969 y mi vida empezó en un apartamento de dos recámaras con nueve miembros de mi familia no teníamos mucho pero mis padres trabajaron muy duro para que tuviéramos un mejor futuro tomaba el camión para ir al otro lado de la ciudad para poder ir a una mejor escuela mi vecindario era peligroso pasamos inundaciones violencia a mano armada y fui asaltado varias veces cuando tenía 18 años le dio cáncer a mi padre y tuve que regresar de la universidad para cuidar de él mientras moría tenía 19 años cuando él murió mi madre estaba casi en bancarrota con cuatro hijos que alimentar trabajaba el tanto que ayudaba con mis hermanos más pequeños me gradué de la universidad de texas y más tarde fui a harvard para ir estudiar mi maestría y al mismo tiempo trabajé en el senado de los estados unidos entre al servicio extranjero para servir a nuestro país y estuve 14 años en países como israel irak rusia taiwán y jamaica porque la comunidad hispana debe de votar por qué querías tú por la comunidad hispana y por las minorías si la comunidad hispana es el 20 27 por ciento de texas del distrito 22 algunos de los asuntos específicos que la gente comparte conmigo son la disparidad en el sistema de salud los republicanos de texas no extendieron el medicaid lo cual dañó en gran parte a la comunidad hispana no deberíamos no deberíamos estar jugando con las vidas de las personas la disparidad en la educación también es un problema gran una es un problema grande y se ha hecho aún más con kobe porque no todos tienen el mismo acceso a wifi aparatos en casa y si el idioma de esos niños es español en casa debemos darles apoyo adicional por último escucho de trabajadores dueños de empresas que necesitan más ayuda para sus pequeños negocios especialmente necesitan acceso a capital para negocios hispanos para que pueden crecer al mismo ritmo que los demás negocios más del 60 por ciento de los pequeños negocios los dueños son latinos y en un gran porcentaje mujeres así como tu madre un día se quedó sola y tuvo que salir adelante y así hay muchas mujeres hispanas y que o mujeres madres solteras que están caminando sola y que tienen que dividir su tiempo entre educar a sus hijos y mantener a sus hijos con producto de su trabajo honesto de llegar tú al congreso que considerarías importante sería impulsar para apoyar a estas madres solteras the number one issue is the is that pandemia right now to be honest I mean the mothers are worried more about the pandemic than than anything else I mean that this is why this has got to be the number one issue worried about they're worried about education they're worried about health and there's a big difference between the mothers and the fathers on the on this issue you know so children who can't go to school people who are getting sick for example that that's those are the things that I think I hear the most about right now and if you can't if you can't go to work then your your children are at home and you have to take care of them and it compounds the problem so the most important thing is to take care of the the pandemic itself otherwise you can't deal with any of these other problems además de la pandemia okay cuando estamos hablando de cobertura médica una madre soltera single women or or immigrant with no documents okay the first issues and the first worries is about the how protect the family and right now with clovey then they don't have insurance and they can they can have access to the the Medicare they can have access for the hospitals and they y la pandemia está creciendo en nuestra comunidad latina por ser de las más marginada cuál sería una de las soluciones que le darías tú a este problema o una vía para solucionar este problema de no cobertura médica a personas sin documentación explicaré en inglés um so right now ahora uh they the other party the republicans are suing to take away a health care from millions of people pre-existing conditions uh this is the most important issue because if someone has diabetes heart disease coronavirus they are going to take away health care from all of these people the the lawsuit will be heard the week after the election we are trying to strengthen health care in fact um the the issue of medicaid expansion um this this one is something that disproportionately affects the hispanic community as i was saying because in our district the hispanic community has the lowest rate of insurance right now and they're trying to take away more health care this year 650 000 texans lost their health care already and they're going to take away more health care so we want to strengthen health care expand medicaid when when uh the governor didn't expand medicaid that that is what i'm talking about that's the playing games with uh our our lives it has to do with your zip code not with treating everybody equally and then secondly we have to bring down the cost of health care because the prescription drugs so many people will go to mexico to get their drugs and come back because they cannot pay for the drugs here they're too expensive so we have to be able to negotiate the prescription drug prices we have to expand access including expanding access to medicaid and we have to protect uh pre-existing conditions all of which things our opponents are fighting against and in the world is so very good we have to strengthen the economy as well as you are so good as you have mentioned, some have lost their jobs others have lost their jobs and some have lost their businesses and due to the pandemic and what would they do in which would they do in which would they be or would they do in which are one of your initiatives to maintain economy okay the most important issue is that the people continue to work to protect themselves as they can work to do and inform them and help them to industrias que han sido afectadas más grandemente como los restaurantes, tiendas, inservicios. También tenemos que tener el perdón de los préstamos a los pequeños negocios. Muchos bancos me cuentan que hay mucha carga burocrática para pequeños préstamos. Entonces tenemos que darles un perdón más ligero. Y una vez que tengamos el virus bajo control, deberíamos tener más créditos de impuestos para estos negocios para que puedan volver lo más pronto posible a la normalidad. Tenemos el programa del PPP o diferentes ayudas económicas que impulsan la economía en tiempos de pandemia que al final del día hay que pagar. ¿Cuál sería una de las alternativas para apoyar a los pequeños negocios debido a que la pandemia se ha extendido y continúa presente? ¿Cuál podría ser una de esas opciones? Y si consideras que es necesario en estos momentos un segundo paquete de estímulo económico. Sí, sí, sí. They're negotiating this right now. They've been negotiating all year, but the truth is some industries, the ones that I mentioned, for example, you know, retail, the restaurants, servicios, all of these industries, they need stimulus. They need revenue, not just the PPP program. Even the PPP program is just for the paychecks. They need to have revenue to get them through this period. They need support. If you work in entertainment, you cannot work now. People are saying they cannot work until next year. And so we need to support those businesses right now. But all of this depends on getting the virus under control. Because if they open up now and then we have another wave, this is the third wave now of the virus. And we have to use this time to make sure that we have a stable system for 2021. We can't keep going backwards and forwards with another wave and then they open and they close, they open and they close. So we have to do basic things like wearing a mask, like giving that PPE to people, all the frontline workers, and having rapid testing. That's the most important thing is the rapid testing. Because if you don't know if you're sick or not, debemos seguir las recomendaciones de la ciencia y sacar las políticas de la pandemia. Mi oponente ha llamado el uso de cubrebocas comunista y anti-americano. Yo creo que el uso de cubrebocas es la idea más americana que hay. Porque significa que te importan tus compatriotas, tu comunidad y tu familia, quienes se podrían infectar. Mi propia madre tiene 68 años de edad y vive conmigo. Use cubrebocas porque la cuido y me preocupo por ella. También necesitamos equipo de protección personal para nuestros maestros, enfermeras, especialmente en áreas rurales y áreas pobres. Y necesitamos pruebas rápidas en unas cuantas horas, no semanas. Así la gente sabe si están infectados o no y pueden volver al trabajo. Espejito, espejito. Ay, no me digas quién es la más bonita porque ya me traumaste. Bueno, si vas a hacer esa prueba y le vas a preguntar a tu espejo, ve y prepárate para la respuesta de él. Porque si se lo estás preguntando antes de acudir con mi fuente de la juventud, el doctor Herman Newell, seguramente la respuesta va a ser, te urge una arregladita. Y para esas arregladitas especiales, es mi fuente de la juventud. El doctor Herman Newell, reconocido internacionalmente, no solamente por el Botox o los fillers, también por el Mommy Bay Cover, también la liposucción, si nada más quieres hacerte la liposucción. Luego andamos invirtiendo en que sí que la faja para que no se vea la panza, pero nada más te quitas la faja, ay, pobre del marido, qué trauma. Entonces llega con tu marido y le dices, ay, mi vida, no hay mujer fea, hay marido pobre. Hombre, aplícate, pero ya, y vayan los dos con el doctor Herman Newell, que también para los hombres, que les quite esa pancita chelera. Es el doctor Herman Newell. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor, visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com Aún en las más duras batallas, nos hemos caracterizado por ser luchadores. Y en esta ocasión, la apuesta en el ring es máscara contra coronavirus. En el condado Harris, nos ponemos máscara y por la salud de todos, use cubrebocas. Y no se lo quite. Llamenle a Diego, a Makeup by Diego. Él constantemente está teniendo esos cursos de capacitación en maquillaje a nivel básico, medio y también a nivel profesional. Makeup by Diego te puede ayudar inclusive a que tú vayas formando tu propia carrera de maquillista. Makeup by Diego, te lo recomiendo. Él es maravilloso y no solamente porque es una persona increíble que siempre quiere ayudar, sino porque es un profesional que constantemente les está capacitando y toda su capacitación la comparte con sus alumnas. Así que llámale ya, investiga cuándo va a ser el próximo curso, al cual no debes de faltar. Y a mis quinceañeras, apúrense, porque antes de que se me pongan un rímel en el ojo, ustedes tienen que aprender a maquillarse con Makeup by Diego. Adriana en complicidad. Justo tú como también hijo de inmigrantes, que a lo mejor durante la época donde ellos emigraron y llegaron a los Estados Unidos, en una de Estados Unidos muy diferente, a lo mejor era un poco más amigable en el punto de inmigración, sin una persecución tan intensa y bajo lupa como es actualmente en esta administración, ¿qué cambiarías y qué vas a proponer para el acceso a la educación en todos los sectores y para todas las comunidades? No solamente africanamericanos, no solamente latinos, no solamente norteamericanos o asiáticos, para todos en general, que hasta el que menos tiene, tenga la oportunidad de poder prepararse. So, it's interesting because if you look at a debate from 1980 between Ronald Reagan and George H.W. Bush here in Houston, they asked this question about whether we should give education, for example, to children who came here, who are living here. And both of them, both Ronald Reagan and George H.W. Bush said, of course we should, of course, because these children are part of our community, people are hardworking here. The truth is our entire immigration system, honestly, is broken right now. We need to recognize that we have needs, we have labor needs, people who are contributing to the economy, who are dynamic there, regardless of whether you're African American, Latino American, Asian American, all of us, we want to have the same opportunities, and we have to recognize the problems that we have. We have black markets in the economy here. So, people, if you offer work, people come for that work. And if the employer actually goes underneath the table, breaks the labor laws, then those people will be abused and they won't have the same opportunity. So, we should have the same educational opportunities, the same health opportunities, for example, access to health care, all of those things, but we should recognize what is actually happening. We should actually be honest about our system, make sure that we can bring people, everyone in, legally into the system. People who live here, for example, who've lived here for 20, 30 years, who are part of our society, are treated differently right now in our society. And that's, for example, what the DACA program is all about, is making sure that everybody who's part of our society has the same opportunities and is treated equally in our society. Yeah, but unfortunately, you can see right now, it doesn't mean they try hard to be a citizen. Now it's more difficult. One, they increased the cost, bastante considerable, tres veces más de lo que tenía el valor de un trámite para hacerse ciudadano. El TPS con la propuesta de eliminación que pone en riesgo a miles y miles de centroamericanos que cada año están renovando sus permisos y que están aportando no solamente con el costo de estos trámites, sino también con sus impuestos, porque están pagando impuestos. No solamente para tapar el sol con un dedo, una solución que fuera efímera y que viniera otro gobierno y vuelva a pasar lo que está sucediendo ahora y continúe siendo vulnerable. ¿Cuál podría ser una solución radical para apoyar a los inmigrantes a en verdad hacerse ciudadanos, pero que además se les enseñe a cómo vivir en este país? Con las normas que se tienen que vivir en este país, porque solamente se han dedicado inmigrantes a pagar y a pagar y a pagar. Y a los dreamers inclusive, ahora también ya los quieren sacar. Entonces, también, creo que tenemos que reconocer lo que los necesidades de nuestra sociedad y lo que las personas contribuyen a nuestra sociedad. Por ejemplo, hay un gran debate sobre la borde, ¿no? Algunos dicen que queremos una abierta, algunos dicen que queremos una abierta. Yo digo que necesitamos una abierta que trabaja. Algunos quieren que trabaja la borde y trabaja. Si la borde es demanda, entonces debería tener la oportunidad de trabajar. Si alguien está viviendo aquí y están produciendo en sociedad, si están contribuyendo a la comunidad, entonces no debería tenerlos a second-class ciudadanos. La bottom line es que todos, si hay un oportunidad para mejorar su familia, si alguien te ofrez un trabajo, entonces tú vas a ir a donde esa oportunidad porque te preocupa de tu familia. Si te ofrez la violencia, por ejemplo, si te ofrez el Salvador y te ofrez la violencia y te ofrez la violencia para venir aquí, debería de treatarte como una humanidad. No debería tomar un niño de sus hijos de sus padres. Todo esto, es una muy difícil vida cuando te ofrez a un nuevo país. Y no importa si te ofrez a un nuevo país, si te ofrez a un nuevo país, si te ofrez a un nuevo país, si te ofrez a un nuevo país. Esto para que un mejor futuro para tu hijos y tu familiares. Creo que todos los que ven here, casi 100% de los que ven aquí, quieren trabajar. Quiero crear un vida para su familiares. No debería crear los barridos para ellos, porque sabemos que la inmigración no es una threat a la United States. Si crees que la inmigración es una threat a la United States, no sabe la historia de la América de Estados Unidos. América es grande porque de la migración de inmigración. de todos los países en el mundo, si fuese european inmigrantes en los 1800s o inmigrantes de africa, asia, o inmigrantes de latin america. Pero, sinceramente, todos nosotros somos inmigrantes aquí. En mi padre, mi padre vino aquí en India en 1969, pero el primer inmigrante en mi familia para venir a Texas fue mi gran-uncle General Sam Houston, el que después de que Houston se llamó, que fue mi ancestro. Porque en 1832, esto era México, y él era el inmigrante aquí. La verdad es que todos somos inmigrantes aquí, y creo que tenemos que reconocer que eso es parte de nuestro carácter, eso es lo que nos hace genial. Somos genial en América porque de esta diversidad, no por la diversidad. ¿Cuál va a ser tu prioridad de llegar a ganar? ¿En qué rubro, en qué tema vas a inmediatamente a comenzar a trabajar, a impulsar? El asunto más importante es controlar el contagio del coronavirus. Después de eso, la economía, y luego la educación. Lo más importante es que nuestras escuelas puedan reabrir de manera segura. Muchos maestros compraban ellos mismos muchos de los materiales para sus alumnos. Ahora también tienen que comprar equipo de protección personal. Eso debería estar suplido para nuestros maestros. También deberemos asegurar que los alumnos tengan acceso a los aparatos y wifi en casa, y que haya suficientes servicios disponibles para las familias que hablan español en casa, para que no haya más disparidades en la educación debido a la pandemia. Y creo que una otra cosa que voy a trabajar en el primer día es el dinero en la política. Porque el problema, el problema, el problema que veo en la política es el dinero. Es el dinero. Es el dinero. Es el dinero. Porque cada día tienes la lupa sobre ti. Y ahora las comunidades ya no se callan. Todos hablamos. Todos nos quejamos, exigimos, porque estamos participando. ¿Cómo ves este reto que se te estaría enfrentando en caso de que salieras electo? Es una época de transición. I think that the thing that we need to do is we need to restore faith in our democracy here. We have lost that faith, that respect in our democracy. And so I served under Republican and Democratic administrations as a Foreign Service officer. But what we're seeing right now is different. There's an attack on the media, on the press here. There's an attack on the courts, attack on all of our Democratic institutions. And so for me, I never wanted to be a politician. I never thought about this. Three years ago, I didn't even think about being a politician here. The reason I'm here right now is because we're fighting for our values, the things that unite us as a society. So when they try to take away our right to vote, last year they tried to take away immigrants' right to vote. My cousin came here when she was two years old. She's a legal immigrant. She's a citizen. They tried to take her off the voting rolls. When they tried to take away the locations of voting, the hours of voting, the mail-in voting, all of this is because they're afraid what happens if we win. This year, 2020, is a change in social consciousness in America. And you see it with people protesting across America for racial equality in a way that you haven't seen since the 1960s. We are dealing with all of the problems of American history. The pandemic of 1918, we're dealing with the unemployment of 1930s. We're dealing with the struggle of racial equality of the 1960s. But I am more optimistic now in 2020 than I have been in my entire life because I see so many young people, so many women, so many immigrants, all coming out to say they want to participate more than ever before in our democracy. This campaign isn't about me. It's not about a few people or even just one community. It's about all of our communities coming together to say, when we have a great challenge in front of us, 2020 is the biggest challenge of our lifetimes. How do we respond? Do we respond by dividing or do we respond by uniting? And I believe that Texas 22 is the example for Texas and for the rest of the country, how we respond to a great challenge with unity. Thank you so much and good luck and we need to vote. Arianne, complicidad. Todo el microblading es una belleza, complicidad. Te levantas bellísima con tus cejas bien delineadas y ya con color nada de que andar con el pincelito o con el maquillaje para darle esa intensidad. Además con las extensiones de pestañas que ya hay hasta 4D. ¿Dónde? Con la Doña Beauty and Spa. Con la Doña Beauty and Spa encuentras de todo. Dale esa expresión a tus ojos. A veces estamos cansados y no tenemos ni ganas de arreglarnos y muchísimo menos podemos poner unos ojos radiantes. ¿Por qué? Porque nos estamos agotados. Cuando tú usas la fórmula de la Doña Beauty and Spa, esto queda como resultado. Así que tus ojos no van a reflejar el estado de ánimo, sino van a reflejar lo bella que eres levantándote y bellísima. Así los niños no se van a espantar cuando te vean llevando a tus hijos a la escuela porque vas a ir arregladita. Pero también ahora la Doña Beauty and Spa tiene peinados y tiene todos los tratamientos para el cabello. ¿Qué esperas? Visítala ya. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor visítenos en el www.houstonhispanicchamber.com Hola, les saluda Samuel Peña, jefe de bomberos de la ciudad de Houston. Les invito a participar en el Censo del 2020. Su participación en el Censo es importante. Los datos del Censo afectan la distribución de fondos públicos para servicios de ambulancias, incendios, respuestas ante desastres naturales y seguridad pública. Para continuar respondiendo a las emergencias debidamente, todos tenemos que ser contados. Incluya a todos los que vivan con usted en el formulario del Censo 2020. Dele forma a su futuro. Empiece aquí. Visite 2020census.gov para obtener más información. Es fácil, es rápido y confidencial. Adriana en Complicidad Bueno, ahora sí, cómplices. Esto ha sido todo por hoy, por su atención y preferencia. Muchísimas gracias. Gracias por siempre estar con nosotros acompañándonos cada lunes, miércoles y viernes a las 12 del mediodía, 4 de la tarde y 8 de la noche a través de Adriana en Complicidad en YouTube, donde les invito a que se suscriban. Esa es una manera maravillosa que nos pueden apoyar como una productora independiente, que se suscriben y así van recibiendo las notificaciones cada episodio nuevo que va surgiendo. También a través de nuestras redes sociales en Instagram, Twitter, en Facebook, en arroba AC Media TV. Gracias por compartirlo también con todos sus seguidores. Por su atención y preferencia, muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente emisión de Adriana en Complicidad Show.